El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual celebra este 1 de mayo 23 años protegiendo la propiedad intelectual en Venezuela en materia de marcas, patentes, derechos de autor e indicaciones geográficas, impulsando la creatividad, el desarrollo, la economía y la invención en nuestro país. Bajo la gestión del Director General del SAPI, Ricardo Javier Sánchez, siguiendo alineamientos de la Ministra de Comercio Nacional, Eneida Laya, se busca mejorar el sistema de propiedad intelectual con la descentralización del ente, la simplificación de trámites para agilizar los procesos de registro y protección de las creaciones a través de la transformación tecnológica, ofreciendo servicios en línea para emprendedores de cualquier parte del país y del mundo. Es por ello que se logró la implementación de un sistema de atención al usuario a través de la taquilla virtual, donde los servicios se ofrecen vía web, redes sociales y mensajería. Por otra parte, se realizó la firma del Convenio Interinstitucional con el Ministerio de Cultura, con el objetivo de promover la protección de las creaciones de los intelectos pertenecientes a la cultura venezolana. Y para motivar el área de la innovación y la creatividad en el país, se reanudó la concesión de patentes sobre modelos y diseños industriales. Además, se realizó el lanzamiento de la nueva plataforma digital, para optimizar la experiencia de los usuarios por medio de una interfaz más práctica, interactiva y amigable, la cual busca ofrecer mayor seguridad y comodidad a los usuarios. Y como logro importante, Venezuela asumió la vicepresidencia del Comité Permanente del Desarrollo de Patentes de la OMPI, el cual busca fortalecer y analizar la aplicación de condiciones para la obtención de los derechos sobre las invenciones. Asimismo, la Oficina de Patentes fue reinaugurada, con la finalidad de brindar espacios que permitan la optimización, digitalización, archivo y control de los procesos del área. Desde el SAPI, se promueve y protege la propiedad intelectual como herramienta fundamental para desarrollar la innovación y la creatividad en el país. 23 Aniversario SAPI, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual